Dímelo como es que es Dura, 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 mira, mueve la cintura Es que cuando yo rapeo lo hago con sabrosura Bebé, grábalo con el iPhone Que saludando por aquí el del sombrero Ano el patrón, Marco Antonio Solín Déjeme decirle, oye, tú sabes que yo estoy aquí Yo tengo el estilo y como suena Es que estamos ahorita, bueno, mire que está bien Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba Porque tú te ves bien Está dura, mamá, que ya te fuiste de Haciendo música, grábame bueno el video Montarlo en las redes pa' que le den me gusta con el teo De esta manera yo rapeo y en el caballo Usted no tiene cano, usted sí solo rayo Además que le luce al bigote Y su mamita le dice mi papasote Y la mamita bonita que está bonita Hola, ¿cómo está? Oye, pues bien bonita Haciendo música, bueno, pues ¿cómo suena? También saludo por aquí, pues a la nena, bebé Yo te doy mi verso Ya encontré la competencia de Miss Universo Yo quería decirte Yo no tengo significación Así que ya no aguanto Lo que traigo aquí mi corazón Dice Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo reanudar Ayúdame, ayúdame Me enloquece Tú no lo puedo reanudar Escucha bien como yo me monto bueno en la pista Y la verdad oiga tremendo artista Yo tengo buen estilo, usted viene con ella Pero déjeme decirle, se robó esa estrella Qué mujer tan bella, usted le usa el sombrero Usted pa' que dé algo con estos raperos Yo tengo buen estilo, bueno, vacilado Dame el saludo a la mona que me ha grabado Tengo el estilo, gotando a la gente, que viene escuchando Yo vano pegando, gotando, lo mando, el estilo que vengo Gotando a la gente, le viene escuchando, por eso tú sabes Oiga, marzo, ¿qué es eso? Báilame como si fuera la última vez Que enséñame ese pasito que no sé Un besito, bebé, suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Báilame como si fuera la última vez Que enséñame ese pasito que no sé Un besito, bebé, suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Hey, taqui, 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 rápido en Cuaguasaki Improvisando en esto, bueno, comiéndome el desnaki Saludando a la nena que le luce el verde Este videíto, guárdalo para que te acuerdes Sigo de estos lobis como suena Y la verdad aquí ahorita en Cartagena Bueno pues, Cristi, ya yo estoy aquí Hola, mucho gusto, caribeño, huelen, sí Báilame como si fuera la última vez Que enséñame ese pasito que no Un besito, bebé, suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Báilame como si fuera la última vez Que enséñame ese pasito que no sé Un besito, bebé, suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Esta noche, lo conocí la verdad con su niña Su chica buena en el coche Yo le hice rapeo, ustedes grabaron el video Montalo en el red porque la gente le da me gusta con el dedo De esta manera yo la creo Es que la verdad tú sabes, bueno, vacilado Allí está bueno el carrito de la policía Pero Marco, con Cristi, tú te ganaste la lotería Improvisando, te luce la barba Y desde hoy somos buenos tu guardaespaldas Y la verdad, a usted le luce buen negro Y mira esa mona, mona, ya conoce a mi suegro Y la verdad, bueno, mira como suena Oye, bebé, bebé, que te quede en cartas llenas Y eso dice, bueno, vacilado También saluda a las nenas de estos lados Memi, a ti te luce la prensa en ese pelo Pero tú eres un angelito que te escucha con el cielo Antonio, como me la hay, como me la hay Vive Hacentuando día a día mis defectos Exaltando lo que no me sale bien Comparándome con todo Que debía ser como este y como aquel Y que me lo entendí ¡Oh! ¡Oh! ¡Salud a Caribe! ¡Bien! ¡Bien! Exaltando lo que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda Tu desviada Tu desviada ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 Antes de pelear, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompe el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, por que vieras tantas puertas, y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine y saltabas, o me voy yo o te vas. Me voy yo o te vas, es que la verdad, con esa buena rapía, eres ese Rami, déjame decirte, bueno, esto es para todas las mamis, pues si te vas, bueno, que te vaya bien, y sabes qué, en bus o en tren, no sé, pero es que yo me voy en avión, y también saludando a Marco, el patrón, a él le luce bueno el sombrero, y la verdad le rapea a ese rapero, lo veo acompañado de modelos, improvisando. Cuando yo la vi, yo sabía que esa mujer era para mí, perdóname, pero tenía que desistar. Tatura, dura, 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 vuelta, dura, mando arriba, porque tú te ves. Tatura, mamacita, te fuiste de libertad, dura, mira cómo brilla tu piel, tatura. Este disco viene a continuación entre nosotros, con este disco recibimos a muchas personas aquí, y también se lo hemos cantado muchas celebridades. Bienvenido a Cartagena, donde estén las cosas buenas, donde solta y hay arena, para que desplotes con la arena. Bienvenido a Cartagena, donde estén las cosas buenas, donde solta y hay arena, para que desplotes con la arena. Cartagena de Indias, en el día bella y en la noche linda, encantadora con sus balcones, con tu familia, con los callescones. Tranquilo, sin desomplique, nos vamos para el castillo de San Feliz. Nosotros llegamos a cero en la copa, la foto, tómalas en la bota. Tengo buen estilo, bueno, mira cómo suena. Oye, Manco, bienvenido a Cartagena. Oye, tremendo homenaje de estos artistas aquí en el viaje. Bienvenido a Cartagena, donde estén las cosas buenas, donde solta y hay arena, para que desplotes con la arena. Bienvenido a Cartagena, donde estén las cosas buenas, donde solta y hay arena, para que desplotes con la arena. Ey, yo, tengo buen estilo, bueno, mira cómo suena. Y la verdad, voy a estar aquí en Tertagena. Haciendo música, graba o el video, múntalo en las redes, para que tú veas, todo el mundo se va a revolucionar. Porque el patrón, yo me lo acabo de encontrar. Oiga, qué gente bacana, mi gente mexicana. Y si fuera por mí, le canto hasta mañana. Tengo las ganas, y yo no ensayo. Usted no tiene ganas, usted se hizo los rayos, como te lo digo ahorita. Ey, bacana. Espero que les haya gustado, que Dios me los bendiga. Yo soy el sicaribeño, ahí está Efraín, también Alesón y Deijer. Oiga, patrón, mil bendiciones. Aquí ya yo la voto, ahorita el video y la voto. Improvisando y cómo suena. Y ya tú sabes, los 200 dólares, patrón, aquí. A los artistas.